Canal 6 TV ¿Sabías que? El 6 de marzo se celebra el Día Europeo de la Logopedia, el cual fue creado a partir del 2004 con el objetivo de darse a conocer en todo el mundo. La logopedia es una profesión sanitaria cuyo campo de actuación son los trastornos de comunicación, el habla, el lenguaje oral y escrito, la voz, audición, funciones no verbales y orofaciales. Cabe destacar que es una profesión con reconocimiento social y laboral que se merece. En 1995 creada por la Asociación de Logopedias de España, hasta el momento existen alrededor de 80 mil profesionales de toda Europa. El término logopedia se refiere a la educación de la palabra y este se dedica a la prevención, detención, educación, evaluación, diagnóstico y tratamiento para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad. La logopedia puede afectar a personas de todas las edades, desde niños de temprana edad hasta adultos o ancianos los cuales padecen de alguna enfermedad neurodegenerativa o los que sufren un derrame cerebral, ya que en algunos casos pierden sus funciones. Este 2019 el eslogan es, la logopedia una cuestión de salud. ¡Gracias!